¡Suscríbete al canal! Un desastre apocalíptico, ¿vale? Y hay muchas adversidades, hay muchas cosas en contra No sé si hay enemigos, supongo que sí Hay lluvias radioactivas, lluvias ácidas Tormentas de arena, en fin, hay un montón de desastres Lo cual dificulta bastante Pinta muy bien, ha salido hace un mes Más o menos, creo que salió el 18 de marzo Si no me equivoco Por lo cual lo podéis ya adquirir en Steam Os lo voy a dejar en el enlace abajo por si le queréis añadir a la lista de seguimiento O lo queréis comprar, ¿vale? Os dejo en el enlace de Steam Abajo, yo no soy muy bueno con los juegos de estrategia, ¿vale? Nunca lo he sido, me han gustado mucho, ¿vale? Desde chiquitito lo jugaba, jugué a Cesar 3, jugué a Age of Empires Age of Mythology, jugué a Starcraft El Warcraft, pero nunca he sido del todo bueno ¿Vale? Nunca he sido del todo bueno porque son juegos que requieren habilidad Sobre todo con las manos En el tema de los atajos, ¿vale? Al crear escuadrones A los botones de habilidades, etc Se me da un poquito mal Pero bueno, me apetece jugarlo Bastante Y ver que nos cuenta, ¿vale? Sobre todo también para enseñaroslo Tutorial Puedes o bien jugar en tutorial interconectado Que te enseña todos los aspectos importantes del juego O familiarizarte con ciertas partes del juego En breves segmentos Igual estaría bien pasar, ¿no? El tutorial e irnos directo A ver Modo supervivencia Puedes ajustar la partida a tu gusto Sin objetivo marcado para ganar Ah, vale, jugaría, está, ¿no? Vale, tutorial Tutorial sobre Tutorial principal Ah, pero espérate un momento ¿No hay una campaña? En revisión He visto a previa esto, ¿qué es? ¡Hostias! Acceso anticipado Hoja de ruta Te juro que le he hijo de puta aquí Acceso anticipado Hijo de puta Hoja de ruta O sea, ¿no hay una campaña? Es simplemente ¿Vas avanzando y... O sea, ¿te creas una partida En supervivencia y para adelante? Elige entre varios escenarios Con diferentes objetivos Vale, puede ser este entonces, ¿no? Ah, vale, es estos, estos, estos La apuesta Tiempos funestos Esto poquito a poco, supongo Romano se construyó un día Puedo tirar, ¿no? Directamente escenario Bueno, es que el tutorial estaría bien Un tutorial largo e interconectado Que revisa todos los aspectos importantes del juego Sigue las instrucciones de Arthur Swin o Swin Y recibe pista de información importante Sobre la supervivencia En el despidado mundo de Endzone Se pueden desbloquear logros En el tutorial Voy a jugar el tutorial, chicos ¿Vale? Para poder entenderlo todos juntos Porque si me meto en una partida Voy a estar más perdido Que un... Yo qué sé, tío Que un piejo en la casa de Manute, loco Vámonos No estaba hablando español Por fin hemos salido de la zona catastrófica Qué paisaje tan precioso Es una maravilla Aunque es un poco diferente De lo que imaginábamos Hemos podido asegurar recursos básicos Y los hemos almacenado en nuestro autobús Construyamos un nuevo hogar Ok, me alegro de que nos hayamos preparado Por una situación así Y más cuando el inventario En la zona catastrófica Cada vez era más escaso No olvides que puedes mirar Nuestra guía de supervivencia En cualquier momento Si necesitas información Abre la guía de supervivencia Uf, mucho texto, tío Cuando hay tanto texto Me abrumo Tareas Tareas Recoger chatarra Recoger madera Recoger todo Eliminar radiación Cancelar Vale Construir edificio Reproducción Edad de los colonos Adultos Familia Fertilidad Niños Hostias Aquí deberías encontrar Todo lo que necesitas saber Creo que ha llegado la hora De crear un nuevo hogar aquí Antes de poder construir edificios Tenemos que asignar La profesión de constructor A varios colonos Asignar profesiones Aquí, ¿no? Colonos Constructores Dos, por ejemplo, ¿no? A tres Los constructores estarán listos Para trabajar en cuanto se emitan Los contratos de construcción Ahora debemos centrarnos En la necesidad más importante y básica El agua Lo primero que debemos hacer Es establecer un suministro de agua Que funcione Después pasaremos A nuestra primera tarea de construcción Con lo que construye el embarcadero Cerca de un lago Próximo a tu centro de la ciudad Claro, les hace falta agua Cisterna Lagos Joder, embarcadero Joder, cuánto texto, tío Creo que podríamos haber Se tutorial de una forma más Dinámica, ¿no? Aquí tenemos un pequeño lago, ¿no? Embarcadero construido Aquí Buscamos el embarcadero Y podemos ponerlo aquí, ¿no? ¿Puedo rotarlo? ¿De alguna forma? Espérate ¿Así quizá? Ay, perdón Vale, ¿y los constructores? Son estos dos, ¿no? No, pero yo tengo tres constructores Supuestamente Joseph Constructor Joseph, crack Encárgate, ¿no? De lo que te tienes que encargar Amigo Dios, el mapa Pero, por favor Embarcadero construido 0 de 1 Ah, mira ¿Están llevando madera? Están llevando madera Vale ¿Qué más hay para construir? Cisterna Una cisterna Recoge y almacena agua Este edificio Necesito un embarcadero Un pozo O un recolector de agua De lluvia para funcionar Torre de agua Pozo Bomba de agua eléctrica Recolector de agua De lluvia Y me piden ¿Qué son los materiales que tengo? Agua Comida Madera Chatarra Herramientas Protección antirradiación Medicinas Tela Metal Plástico Joder Comporetes electrónicos Carbón Ciervo Esto da 120 de comida, ¿eh? Lo que me sorprende Es que tengo todo el mapa abierto Mira, esto es chatarra Vale, el embarcadero es la más sencilla De recoger agua, ¿no? Podemos conseguir almacenar agua De diferentes fuentes Como un embarcadero Un recolector O un pozo Vale La cisterna tiene que estar cerca De una fuente de agua Dicho ¿Si la pongo así? ¿Así? Requisitos Embarcadero Pozo Reconector de agua De lluvia Autobús destrozado Construir edificios Ah, prioridades Construir Reparar Construir caminos Vale, puedo marcar las prioridades No, por si hay varios objetivos Al mismo tiempo Pues eligen y priorizan Estas rutas que se fijan No sé muy bien qué son, ¿eh? Cisterna construida Cero de uno Se está construyendo Asigna colonos a la profesión Aguador Aguador No, tres Un constructor Tres aguadores Y tengo que empezar a producir Agua, ¿no? ¿Puedo acelerar el tiempo? Marcadores de agua Radiación no hay La salud está muy bien Todos Comida contundente Tengo cinco niños Renau, Raquel, Douglas ¿Qué es esto? Ah, esta es la salud Y la moral, ¿no? Y la confianza De mis colonos Conocimiento Adultos Vale, ¿esto qué es? Límites de producción Recursos Vale, ¿estás construyendo o qué? ¿Están construyendo? Madera completa Falta chatarra Pero, pero ¿Vais a traer la chatarra Algún día? ¿O? ¿Tendré que hacer Más constructores? A ver, tres constructores Ah, ahí viene un tío Con chatarra, creo ¿Eres tú? La construcción es un poco lenta Parece realista Pero es más bien Como lenta, ¿no? Vale, colonos Este es el constructor Vale Hay de todo Mira, granjero Recolector Cazador O sea, la profundidad Del juego es enorme A ver, ¿qué trae este? Ah, tiene chatarra Falta más chatarra La está trayendo aquel Ah, las rutas Fijan Los objetivos El camino que están siguiendo Mano de obra Uno de tres Uno Si hago así Puedo añadir uno más, ¿no? Para que empiece a trabajar Mira, acaba de asignarse uno más, creo ¿No? Nianf Ah, esto es un niño, coño Y se puede dejar un montón el mapa, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Turbina bélica en ruinas Vale, ahora Todos los recursos Ahí se está construyendo Vamos Está llegando alguien con algo Supongo que es un constructor, ¿no? Sí Ayudar a construir esto Un poco tarde, ¿no, amigo? Para mí la coña Si lo pongo en uno Se va, supongo Cuando llegue está construido ya Bobo Fuera de aquí Míralo Cuando llegue está construido ya Ya estaría, ¿no? Agua producida Cero de cien Ahora empiezan a recolectar agua, ¿no? Mano de obra, tres Ah, claro, es verdad Los tres aguadores que tengo Encendido apagado Nivel llenado del tanque Recogen del embarcadero Y lo depositan aquí, ¿no? Y aquí la gente puede beber agua Ojo Como piedritas ahora en el camino Los colonos llevan vidas tranquilas Si no se satisfacen sus necesidades Pueden quedar descontentos Si atienden sus necesidades Aumentará su satisfacción Lo que cargará efectos positivos Confianza media Mira, eleva la tasa de producción De reproducción, mejor dicho Los colonos recién nacidos Envejecerán más rápido O sea, serán adultos más rápido Mayor eficacia Velocidad de movimiento más rápida ¿Y cómo se llevan las necesidades que tienen? Qué poquita agua, ¿no? 50 de 100 Bueno, 50 de 100 75 Vale, una más de agua Uno más Listo Ya hemos instalado un suministro de agua Y se está transportando el agua Del embarcadero a nuestra cisterna Deberías pensar en contratar A más aguadores Si tienes suficientes colonos disponibles Tener siempre agua de sobra No está de más Ok, ¿ahora qué? Ahora deberíamos centrarnos En la producción de comida Es importante asegurar El suministro cuanto antes Una cabaña de recolectores Un alojamiento de cazadores O una cabaña de pesca Pueden solucionar La situación directamente Recomiendo empezar Con la cabaña de pesca Porque estamos junto a un lago Vale, cabañita de pesca Comida Aquí Caballita de pesca, ¿no? Joder, qué grande esto Puede ser así, ¿no? Supongo que así, ¿verdad? Porque sigue estando en el agua Mano de obra Venga, trabajad, coño Ahí vienen Ahí vienen con la madera y tal Madera tengo Madera tengo bastante 139 Y esto pide 17 Chatarra pide 22 Si progreso Pues vale, poco Vale, vale, vale Lo voy entendiendo, ¿eh? Lo voy entendiendo Con unos tengo 10 4 pescadores Constructores 2 de 3 Vale, pues tienen hasta 3 constructores Aguadores 3 Pescadores 4 Vale, pescadores 4 O sea que me voy a hinchar A comida, ¿no? Mira, ahí vienen con la... ¿Esto qué es? Un jabalí Ahí vienen con la chatarra Y estos vienen con la madera ¿Puedo girar el mapa? Sí ¿Y los aguadores? Oye, ¿y los aguadores ¿Dónde están? Ah, míralos Aquí están Esto les falta Es que se mueven muy lento Los aldeanos La virgen ¿Esto qué es? Notificaciones Registro de juego Vale, la guía ¿Y esto qué es? Estadísticas Uf, esto es muy complicado Recursos Recursos Temporada actual Última temporada Ventas Perdón Aquí llegan los aguadores Venga, hombre Date prisa, tío Agüita, agüita Contaminación Nada No está contaminado Esto es Demoler Cambiar área de trabajo Trabajadores Vale, 3 de 5 Tengo 3 3 como mínimo, ¿no? Joven adulto Adulto Joven adulto Hostia, y cuando los aldeanos Se vayan envejeciendo Que tengo que cambiarlos Vale Mira cómo se va construyendo Qué guapo Ah, entre 2 Se construyó más rápido Listo Comida producida 0 de 50 Asignar a la profesión 4 de 2 Voy a poner 2 Nada más 2 pescadores, ¿no? Vale Míralos Ahí pescando ¿Dónde vais vosotros? Pescador Pescador Pero si los he quitado Me imagino que llegaran aquí Y se darán la vuelta, ¿no? ¿Esto qué era? Vale Buen trabajo Nos hemos encargado De los suministros básicos Con la comida y el agua Ok Asegúrate de tener siempre suficiente agua y comida Especialmente si quieres mejorar tu asentamiento Una población que crece demasiado rápido Puede desequilibrar tus suministros de agua y comida Y si no tienes cuidado Podría causarte problemas Los cultivos son otra gran forma de conseguir comida Supongo que mojado No es lo más conveniente Tiene que ser húmedo Es lo mejor Campo cultivado 0 de 1 Un campo cultivado Otra comida A partir de la cosecha de cultivos Aunque el campo no tiene coste de construcción Necesita tiempo Para que sus cultivos crezcan Se ve afectado Por el nivel de irrigación Del suelo Vale ¿Cuánto debo hacer? Un 10x10 Espérate que me gustaría ser un poquito en 50-50 Por ejemplo aquí ¿Lo ves? Ok Ahora me hace falta granjeros ¿No? Un granjero Semillas de campos elegidas 0 de 1 ¿Cómo hago eso? Mano de obra Siguiente semilla Elegir semilla Col Es corzonera Las corzoneras se puede cosechar en los campos Las coles pueden recogerse en los campos Tiempo de crecimiento 2.8 1.9 500 de comida Esta Vale Recuerda que necesitamos una amplia variedad de alimentos Para estar sanos También deberíamos pensar en los periodos de sequía Que podrían surgir cuando no llueva Almacena comida y adapta tu producción Para evitar problemas Más tarde te enseñaré más estrategias No tenemos chatarra ni madera Vale Supongo que tenemos que recolectar todo eso ¿No? Lo que debería ser otro campo ¿No? Con un cultivo mejor Voy a hacer aquí otro 10x10 Y en este campo Mano de obra Otro granjero Otro granjero Mano de obra 1 Y aquí 1 Vale Y aquí elegir este Vale Así ¿No? Aquí le falta gente ¿Por qué le falta gente aquí? Coño ¿Uno? ¿Por qué? ¿Por qué falta alguien aquí? No entiendo ¿Por qué me quita de uno Para ponérmelo al otro? ¿Cuántos tengo tío? Ah vale Coño ¿Por qué tenía uno ahí? Qué raro Me había equivocado Uno de dos Ok Entonces ahora tengo que recolectar Ese colono Se ha creado uno nuevo Me quedan dos sin asignar Tarea de recoger madera Recoger madera Aquí por ejemplo ¿No? Y puedo asignar a alguien Y recoger chatarra Es que guapo Mira marcas una zona aquí Bastante amplia Pumba Y tengo que asignar chatarreros O algo de eso ¿No? Colonos libres disponibles 12-3 Colonos libres Pues entonces se puede quitar Un aguador de estos Ok Y chatarra y madera Ok Vale Ahora los colonos que estén libres Que estaban sin hacer nada Tengo uno en cada campo Eh porque tenéis ¿Qué es esto loco? Ahora Uno en cada campo Tengo dos aquí recogiendo agua Tengo dos pescando Y luego tengo uno recogiendo chatarra Y otro recogiendo madera Los jóvenes adultos son colonos Que recientemente se convirtieron en adultos Y son nueva mano de obra potencial Que puede distribuirse entre diferentes profesiones Si se les proporciona un lugar adecuado En el que formar una familia Intentarán buscar un compañero Para que crezca la población del asentamiento Lo único que tengo como miedo Ropa Educación De que se te mueran De que se te mueran ¿Sabes? Que envejezcan y mueran Tío, me pasa súper grande Pero yo no veo que hay ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ubicación interesante Un lugar interesante Envía un batidor Desde una estación de expedición Para explorar este edificio Habrá recursos Supuestamente Seguramente Lo que no veo Es que haya enemigos ¿No? O sea ¿Es muy chill el juego o qué? Camión pesado Acá caerse un árbol ahí Mira Madera 16 de 20 Chatarra 0 de 15 ¿Dónde está el de la chatarra? Ahí está Trabaja niño Es un niño, loco Bueno, joven adulto Trabaja niño, coño ¿Esto qué es? Sequía ¡Ah! Las temporadas Estos son como los días, ¿no? Temporada 2 En la temporada 3 No hay lluvia En la 4 Lluvia Contaminación desconocida Construir una estación meteorológica Para conocer la previsión Sin lluvia Sin lluvia Bueno, lluvia Lluvia Y esto es sequía ¡Ah! Mira, aquí puedo acelerar Coño No me había dado cuenta Ahí puedo acelerar Condición del edificio Electricidad Usted tiene un poquito, ¿no? Consumidor Atractivo de la ubicación Vale Espérate Como ya tenemos bastantes recursos Podemos comenzar a construir Un edificio de producción de verdad Así no tendrás que hacer esfuerzos necesarios Cuando toque recolectar Los edificios de producción No solo no son fáciles de controlar También son mucho más efectivos Que las tareas No colocas los edificios de producción Muy lejos de tu asentamiento Podrás cambiar su zona de trabajo En cualquier momento más adelante Alojamiento del forestal Para automatizar Nuestro suministro de madera Y a la vez Hacerlo más eficaz Los forestales Además de talar árboles También reforestan La zona con árboles Vale O sea, talan Y vuelven a reforestar Eso me gusta, tío Construye más casas O refugios ¿Cómo construyo casas? No me deja Consumen energía Alojamiento forestal ¿Qué es lo verde, tío? Ah, lo verde Supongo que es la entrada ¿No? Me imagino Voy a ponerlo ahí al lado No sé si está bien puesto La verdad Forestal ¿Tengo colonos libres? Mano de brasión Asignar Tres Pon un forestal Bueno, dos forestales Mejor Alojamiento forestal Seré de uno Vale, asigna Vale, uno solo Entonces Madera 12 de 20 Ya estaría, ¿no? Pero me hace falta Una casa, tío ¿Qué más puedo ir haciendo? Mira tú lo que hay Taller de desastre mejorado Cabaña de hierba Cabaña de hierba Escuela Cementerio Dios Hay muchísimas cosas Estación meteorológica Electricidad Turbina Recolector solar Batería Posto eléctrico Decoración Para que quede bonito Defensas O sea que si hay ataques Las milicias Las milicias se pueden enviar A la torre de vigilancia Para defender el asentamiento De los saqueadores Hay saqueadores Fabrica de munición Torre de sirena Torre de sirena La torre de sirena Reduce la moral De los saqueadores Dentro de su alcance Fabricar munición Qué guapo ¿No? Está el juego Oye ¿Alguien me va a construir esto? Madre chatarra ¿Quién me va a traer Los recursos que faltan aquí? Aguador Pescador Granjero Forestal Vale ¿O será que me falta algo? Madera tengo Madera tengo 200 Chatarra tengo 100 y pico O sea que recursos tengo Ah mira ahí van Ahí va Ahí va Ahí va el tontito que falta Vale Madera Chatarra Puedo acelerar Más la partida ¿No? Pum Pum La chatarra Pum La chatarra Sequía A ver La chatarra que falta Ahí estamos Ahí está La cabaña Forestal Buen trabajo Puede que quieras Cambiar la zona de trabajo De este edificio Más tarde Para que tu trabajas De recoleta de madera Donde tú quieras Para que lo sepas Si quieres también Indicarle a tu alojamiento Del forestal Que solo debe trabajar En reforestar una zona Para crear un bosque Frondoso y verde Para generaciones futuras O sea puedo Puedo indicarle Que tale o que reforeste Chatarrería Vale ¿Qué es esto? Que sí Color sin hogar Tío Que me deje en paz Coño Qué pesado Eres Chatarrería Lo mismo pero aquí ¿No? ¿Puedo construir aquí en medio? ¡Pum! Un recolector de chatarra Vale Uno ¿Qué es esto? Ah vale Distintos tipos de comida Hay dos Hay dos tipos de comida Diferentes ¿Y por qué dos? Si tengo Tengo de esto De esto Y de esto Al menos que te cuente como uno En plan verdura Protección anti-radiación Herramientas me quedan muy pocas ¿Cómo se podrán hacer Que herramientas? Vale Avanzate el tiempo Anda Despeja zona de construcción Cuatro de seis Vale Listo Ahora traed los materiales Que hacen falta Por favor Ahí lo traen Pumba Pumba Falta madera Otra este Vale Construyendo Que es el hundio ¡Listo! También puedes cambiar La zona de trabajo De la chatarrería Vale Podemos reciclar La chatarra Para transformarla En cuatro recursos diferentes Tela, metal, plástico Y componentes electrónicos Haremos eso enseguida Pero por ahora Deberíamos ocuparnos De las necesidades De los colonos Vale Cabañas Claro Coño Es lo que me hacía falta Me hace falta Cabañitas ¿No? Consumo de energía 50 Una cañita por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Atractivo de la ubicación Menos cuatro Es lo que hay chavales Como comerme los huevos ¿Queréis sobrevivir? Que sea bonito Colonos Vamos a poner Un constructor más Vale Es que no sé Qué queréis Coño Que sea bonito Que sea funcional Tío Estáis en un puto Apocalipsis ¿Sabes? Pabilar Pabilar Coño Vale Más cabañas Por aquí Supongo Eh ¿Qué pasa? ¿Qué es ese símbolo? ¿Eso es radiación? Uh Esto es radiación ¿No? Radiación baja Amigo Bien Además de las cabañas También puedes construir Casas resistentes Y refugios A modo de alojamiento Las casas resistentes Que son estas de aquí Aguantan mejor Las tormentas de arena Los colones No se reproducen En los refugios Por falta de privacidad Ah Los refugios no se reproducen Bueno Pueden follar Volvamos a nuestra vida A los asentamientos De nuestra tierra Con la ayuda De un reciclador En una refinería La chatarra puede organizarse Ahora puede ser Una recicladora Por ejemplo Aquí ¿Sabes? Por ejemplo Y Así una colonia Encargada de refinería Uno Eh Esto no tiene trabajador ¿Por qué? Bueno Esto ya no me hace falta ¿No? Aunque por aquí Ya no queda mucho trabajo Que hacer Bueno Puedo cambiarlo Aquí Por ejemplo Porque aquí Ya no queda Casi nada Tío Madera Madera Y con esto puedo fabricar Tela ¿No? Mira Lo asignas Y fabricas El material que quieres Que podría ser Tela Metal Plástico Componentes electrónicos Depende de lo que te haga falta ¿No? Depende del Del recurso que necesites Pues estaría ¿No? Tela producida Ok Bueno de obra Uno Vale ok Vamos a trabajar ¿Dónde está el pavo Que fabrica la tela? Ahí está Acaba de entrar Le he visto Le he visto Actualmente en producción Dos telas ¿Cómo lo veo? Ah mira Acaba de fabricar tela ¿Y dónde está la tela? Ah Se la acaba de llevar Y la acaba de De depositar aquí Vale Ahora vuelve A fabricar Tenía puesto esto Perdón Vale Puedo ordenar A que fabrique Otras cosas También Un sastre Y ahora con la tela Puedo utilizar El sastre ¿No? Eh ¿Qué es esto? Sequía inminente ¿Y esto qué le pasa? La capacidad De almacenamiento De este edificio Se está agotando La capacidad De almacenamiento Se está agotando Pero si está a tope Ah vale Se refiere a eso Que está a tope ya Vale Espérate ¿Qué pasa? No pasa nada Coño Está todo bien Taller del sastre Voy a ponerlo por aquí Mismamente ¿Sabes? Un sastre ¿Hay colonos disponibles? Vale Y ahora el sastre Utilizará la tela Con cuanto construyan esto Sofía Acá han de salir Tres niños nuevos ¿Esto lo va a construir Alguien? Ah ya está Un poco nervioso Y ahora el sastre Utiliza La tela Para fabricar Máscaras de radiación Trae antirradiación O bufandas Tienen que fabricar Una bufanda Quiero ver la sequía Supongo que se secarán Los ríos Me sube la felicidad De la gente Ahí va el tío Pum Fabricando bufandas Tengo mucho de todo Voy muy bien Vale Clasificamos la radiación ambiental En cuatro niveles Ninguna radiación Radiación de nivel bajo De nivel medio Y de nivel alto Vale La radiación cambia Ok Necesito un taller ahora ¿No? Vale Pero realmente Lo que me gustaría Es ver la sequía Pero quedan dos días todavía Queda muchísimo Y lo voy a dejar por aquí Chavales Este envase está a tope Tendré que construir otro Supongo Para acumular más Aquí ya no puede Eh Aquí tengo que No, no Reforestar Reforestar todo esto ¿No? Supongo ¿Y esto? Esto es recolección ¿Y esto? Se ha alcanzado el límite de producción De este recurso Hostias Está a tope ¿No? Bueno chavales Endzone Si os gustan los juegos de estrategia ¿Vale? De gestión de recursos Post apocalípticos Y gusta así un poquito En plan chill Sé que queda mucho por ver Vale Habría que ver los desastres naturales Habría que ver la tormenta de arena Habría que ver lo que es la sequía Cómo afecta todo eso Los saqueadores Sobre todo Cómo te puedes defender Pero como estamos en el tutorial Pues imagino que Habría que avanzar aún más Porque es muy poquito a poco ¿No? Te están explicando Paso a paso Que es cada cosa Paso a paso Está guay Pero bueno Yo os lo dejo aquí ¿Vale? Endzone A world apart Lo tenéis en la Abajo en la descripción En el enlace Por si queréis Verlo a más profundidad Comprarlo Darle a seguir Lo que queráis Espero que os haya gustado Nos vemos Chao Chau Chau